Música Muy buenas noches, bienvenidos, un poquito más tarde pero bueno no importa, valía la pena la espera ya que hoy tengo como invitado a Andrés Lima, el señor intendente de nuestro departamento, conocido de mucho tiempo, así que es un placer recibirlo. Él se confundió la hora un poquito, anda despistado y yo lo entiendo. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muy bien, muy buenas noches y bueno gracias por la invitación al programa. Muchas gracias por venir, sé que tu agenda está complicada, me habías dado un sustito pero fue confusión de horas nada más. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te va llevando esto? A ver, así, a grandes rasgos. Muchas horas, muchas horas de trabajo, muchas horas, pero bueno, uno sabía en parte la responsabilidad que significa ser intendente de Salto. Y bueno, más allá de las dificultades que las hay, de a poco creemos que vamos a ir saliendo adelante, ¿no? Con muchas ganas y también con la tranquilidad de que de a poco iremos saliendo adelante y cada uno de los objetivos que nos hemos marcado en nuestro programa de gobierno lo cumpliremos. ¿Puede mandar mensajes para el señor intendente? Quejas, quéjense total. Quejas, saludos, todo lo que quieran. Siempre dentro del marco de respeto que exige el invitado, como yo digo. Y lo hablaba con Andrés y le decía, le digo Andrés porque lo conozco, tengo unos años más que él, y cuando yo hacía el informativo en el 8, me acuerdo que aquel equipo de compañeros que teníamos que era tan bueno, tan lindo en aquellas épocas de trabajo, siempre llegaba él con su agendita bajo el brazo para hacer las notas cuando venía generalmente del interior del departamento, de esas innumerables giras que hacías siempre dedicándote a la gente de afuera, ¿no? Y mirá dónde estamos hoy, y mirá cómo persevera y triunfarás. En realidad, agenda, sí, sigo teniendo agenda. ¿Seguiste teniendo la agendita? La agenda cambia en todos los años, pero es una ayuda a memoria muy importante, ¿no? El tema de tener agenda. Giras al interior, sigo haciendo, sigo haciendo. Siempre fue tu fuerte en realidad, ¿no? Fue el fuerte ayudar a la gente que menos posibilidades tenías de acceder a la ciudad. Siempre lo ayudaste. Es que en el interior no existen o no están dadas las mismas posibilidades que en la ciudad. Uno en la ciudad tiene prácticamente todo a mano. En el interior es mucho más difícil, y cuanto uno más avanza hacia el este, las dificultades son mayores. Y por eso no hemos querido dejar de tener ese contacto con los salteños que viven en el interior. Y bueno, lo hemos mantenido hasta la fecha. Y antes de comenzar el programa, decíamos, ¿no? De que, digamos que la presencia en el programa, por lo menos en lo personal, me ha tenido mucha suerte. Ah, qué bueno. Soy bueno. Sí. Siendo edil de la Junta Departamental, nos invitaron al programa. Siendo presidente de la Junta Departamental, siendo diputado y ahora siendo intendente de Salta. Viste que dejé que se apaciguara un poco el tema para invitarte, ¿no? Porque estaba complicada la cosa. Sí, sí, sí. Hubieron días y jornadas complicadas. Claro. Pero bueno, nada, es parte. Es bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Sí. Empezamos con lo nuestro. Con mucho gusto. No, todo el mundo conoce la situación de la que venís saliendo, que vienes saliendo de tu equipo en realidad. Bueno, con muchas dificultades, pero parece ser que saliendo al fin. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Nosotros nos encontramos con cuatro grandes dificultades. El tema salarios para los funcionarios de la Intendencia, el endeudamiento de la Intendencia con los bancos, el sistema financiero, las deudas con los proveedores y acreedores de la Intendencia y el desman de la carencia, la carencia de maquinaria para poder cumplir con muchos servicios de la manera que la población espera. De estos cuatro grandes problemas, al día de hoy hemos podido resolver dos. El tema salarios lo tenemos resuelto. Hoy le podemos dar la tranquilidad a los funcionarios de la Intendencia de que de aquí al final del periodo van a cobrar su salario en tiempo y forma. Hemos resuelto la segunda gran dificultad. Hemos pagado todas las deudas con las instituciones financieras y bancarias. Hoy día le debemos únicamente al Banco República, al Banco del Estado, al Banco País. Y eso nos ha permitido a partir del viernes pasado, desde el viernes pasado, y esto es bueno que lo sepan los salteños, desde el viernes pasado lo que cada contribuyente en este departamento paga de patente de rodados, queda en salto. Si bien va el SUCIBE, pero el SUCIBE vuelve. Y lo que cada contribuyente en este departamento paga de contribución inmobiliaria, también queda en salto en la Intendencia. Esto a partir del viernes pasado. Todo el periodo anterior, ese dinero iba al pago de deuda. Por eso, hoy le transmitimos a los salteños de que esas dos fuentes de recursos esenciales que tiene todo gobierno departamental, desde hace casi una semana, tienen como destino la Intendencia. ¿Qué nos queda por delante? Bueno, otras dos grandes dificultades, que es pagar a los acreedores y proveedores de la Intendencia. Son más de 600. Y en ese número tan elevado de acreedores, hay muchos comerciantes y empresarios de este departamento, de la ciudad. Y nosotros queremos cumplir. Nosotros les queremos pagar. Y eso seguramente, sinceramente, vamos a hacerlo en los primeros meses del año que viene. Si pudiéramos hacerlo ahora, lo haríamos. El tema es que vamos a gestionar un fideicomiso. Con ese fideicomiso vamos a saldar estas deudas. Y imaginemos lo que va a representar para esta ciudad y para este departamento, que paguemos cerca de 300 millones de pesos a comerciantes y empresarios de esta ciudad, de este departamento, porque es un dinero que va a quedar en el departamento. Y la cuarta dificultad es la compra de maquinaria, la compra de maquinaria vial, la compra de ómnibus, la compra de barométricas y, sobre todo, la compra de recolectoras, de camiones de recolectores, que es la gran dificultad que tenemos hoy día, en donde deberíamos tener 12 camiones recolectores para poder cubrir toda la ciudad y tenemos hoy día cuatro funcionando. Hay varios temas. Mirá, te planteo y vos dale por el lado que te... Está el tema de la basura. Sí. Salto es un basural. Yo en eso voy también a decir, y voy a quebrar una lanza en este... porque una ciudad sucia depende mucho de la gente. Se han limpiado lugares donde la gente, llamadas al aire no se atienden, solamente mensajes, donde la gente se ha limpiado y al poco tiempo está el mismo basural. Se ve comúnmente cargar las camionetas con bolsa, tirarlas. Yo no sé si eso lo hace, nadie lo hace. A ver, bueno, me parece que la gente no quiere entender que estoy al aire. Por más que la Intendencia ponga recolectores, si la gente no toma conciencia de que queremos una ciudad limpia y de que nosotros está mantenerla limpia, de nada sirve mucho, tampoco lo que puedan hacer. Otro tema es el tema de las calles, que hay cráteres, ¿no? No son pozos, ya son cráteres, porque la verdad que circulando te das cuenta. Supongo que en todo eso estará puesto también el ahínco de ustedes en arreglar. El otro tema es el tema de que por qué... Insistente la gente, ¿no? De por qué se pidió tanta plata en ese préstamo. Hay mucha gente que lo cuestionó. Si precisan, no sé, 500 mil... ¿Por qué piden un millón? A ver, seguramente habrá explicaciones para eso, como ya lo dijiste. Otro tema es el tema de la famosa Osa Eva, pobre Osa, que no se termina nunca de definir. Parece ser que el otro día vi un desencuentro porque no querías o no ibas a firmar para que la llevaran. Cuando los ambientalistas o esa gente que está ahí quiere que se la lleven, en realidad no sé qué sería mejor para la pobre, ¿no? Pero bueno, a ver qué onda. Son varias preguntas, ¿no? Son varios temas. Por eso te dije, lo largo y vos lo empezás por donde quiera. Voy a leer el mensaje. Porque, a ver, ¿qué pasa? Una de las preguntas que se nos hizo tiene que ver con la línea de crédito. Nosotros conseguimos de la OPP, conseguimos del Gobierno Nacional, una línea de crédito de mil millones de pesos. Sí. Primero, una línea de crédito no significa que la Intendencia de Asalto tenga un depósito en el Banco República de mil millones y que vayamos retirando a medida que lo precisamos. No, no es eso. Una línea de crédito significa que el Gobierno Nacional le permite o le da la posibilidad a la Intendencia de Asalto cuando necesita dinero de recurrir a cualquier banco de la Plaza Financiera Uruguaya a solicitar un préstamo. Eso es lo primero. Estos mil millones son solamente para pagar deuda. O sea, de esos mil millones, prácticamente la totalidad de esos mil millones van para pagar deuda. ¿Por qué? Porque recordemos, en junio utilizamos 300 millones para pagar salarios de los trabajadores. Solamente para pagar salarios. Se pagó mayo, se pagó junio, se pagó julio, se pagó agosto y se pagó el medio aguinaldo de junio y otros rubros salariales que se les debía a los trabajadores de la Intendencia. Pero fueron 300 millones. Hace pocos días, la Intendencia de Asalto gestionó otros 200 millones de pesos para pagar las deudas con los bancos y para pagarle a Perwil, aquella empresa que tenía en Asalto la cobranza de los impuestos, la contribución y la patente. 300 para pagar salarios, 200 para pagar las deudas con los bancos y rescindir con Perwil, van 500 millones. ¿La mitad? La mitad. Pero todavía hay que pagarle a los acreedores, hay que pagarle a los proveedores, que son 327 millones de pesos. Pero además estamos convencidos de que hay más acreedores, porque llegó un momento en que el comercio de Asalto dejó de venderle a la Intendencia porque no se le pagaba y la Intendencia empezó a comprar, el gobierno departamental anterior empezó a comprar fuera de Asalto. Por eso en el llamado que vamos a hacer a acreedores, estamos convencidos de que se van a presentar acreedores de otros departamentos, con lo cual estamos ya casi en los mil millones de pesos. Bueno, y esto está al rojo vivo el teléfono. Tenemos que hacer una pausa, Andrés, ¿te puedo leer los mensajes antes? Por supuesto. Buenas noches. El señor Intendente debe saber el estado de la caminería rural, ya no se puede transitar. Justamente en el este del departamento, ¿hará algo al respecto? Te quiero decir que los vamos a dejar. Hola, Mariela. Hola, Mariela. Un saludo para el Intendente. Quiero preguntarle qué novedades hay al respecto de los obreros Salto Grande. El sábado tuvimos una reunión en la región al norte, en la cual estaban invitadas Manuela Muti, Catalina Correa, Cecilia Iruz, y ninguna se presentó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vos sabrás cuál es el tema. Buenas noches. Hace 10 meses que el terreno que se encuentra al lado de mi casa no se limpia, necesita ayuda para esto. Bueno, después te paso la agenda. Quisiera saber en qué está el tema de la auditoría y cuándo van a ir a la justicia los responsables de la crisis que está en nuestra ciudad. Suerte, Andrés. Tenemos que hacer una pausa y después, si te acordás de todo, lo respondés. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. La piel refleja la salud física y mental y como tú, merece estar saludable. Por eso precisa un cuidado especial. Con Dermoliva vas a vivir tu belleza natural. Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra, las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura. Con su exclusiva fórmula, aporta vitamina E y antioxidantes que nutren y suavizan tu piel dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro. Disfrutá el encuentro con tu belleza junto a Dermoliva. Mi piel ama lo natural. Un producto de olivares salteños y laboratorio Dermagroup. ¿Sabías que los imanes equilibran el pH de tu organismo? Ya sea su acidez o su alcalinidad. Ayudando a que se logre un aumento de su energía vital. Eliminando así toda causa de enfermedad simple o crónica, sin importar cuál sea. Logrando que tu cuerpo recupere su equilibrio, lo que conlleva a su mejoría sin medicación. Especialista en terapias biomagnéticas, Graciela Fernández. Visita Salto desde Buenos Aires, una vez al mes. Consultas e informes al 099-21-4996. Visita Salto desde Buenos Aires, una vez al mes. ¡Suscríbete al canal! En Salto Shopping siempre ganás Vení a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para que puedas comprar y pasear Salto Shopping Viviendas Allers Desde hace años entregando calidad con el mejor sistema constructivo Paredes exteriores de ladrillo Amoblamientos de cocina Y baño completo Placares en dormitorio Trabajos para todo el país Viviendas Allers Avenida Manuel Oribe 3678 Teléfono 473 77 191 www.prefabricadasallers.com.uy Asisperte hace la vida fácil Porque pagando con el débito automático de Club del Este Tenés un 25% de descuento en las cuotas de Asisper y Requiem Sí, sin más vueltas 25% de descuento por mes Asisper Mucho más que cuidarte Ashram Centro Holístico Con Nilsa Leal Máster en Reiki Psicosirugía Zen Contacto al 099-21-4996 O 473-35-936 Esen Porque cocinar hace bien En Salto Ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473-33433 O 099-71-6090 En el lugar donde se conjugan suelo y clima ideales Para obtener los mejores jugos de frutas Nace un aceite de oliva insuperable Elaborado a partir de las mejores aceitunas Extraídas de nuestra finca Y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol Olivares salteños Aceite de oliva virgen extra Calidad en aceitunas Excelencia en aceite En Siglo 21 FM Las mañanas tienen todo lo que estabas buscando A las 6 Primera hora El mejor repaso informativo local al comenzar el día A las 7 En perspectiva El programa periodístico más importante de la radio uruguaya Con la conducción de Emiliano Cotelo A las 11 Mañanas de radio Con la conducción de Javier Castro Viví las mañanas en Siglo 21 FM Y bienvenidos a la radio En Aguiña Galde Empresa con más de 40 servicios Por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagueray 73 Teléfono 473 20 336 Oportunidades con tu tarjeta Club del Este 12 cuotas y 10% de descuento en Aguiña Galde Óptica Florilla Farmacia y Perfumería Alvisu Collería y Relogería La Greca Balón Bebés y Niños Y Guillermo Sports Club del Este Promo válida por noviembre y diciembre de 2015 Y enero de 2016 OAS Consultorio Odontológico del Doctor Marcelo Libonati Atención Odontológica Integral Ortodoncia Implantes Odontología Reparadora En Blandengues 317 Teléfono 473 27676 Horario de atención De lunes a viernes de 8.30 a 12 Y de 15 a 20 horas Los que estamos acostumbrados a hacer Hacer eventos sabemos perfectamente que una buena ambientación es fundamental Acá en Salto y en el litoral Walter Martínez Elgarte Hace las mejores ambientaciones para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla están los teléfonos A los cuales vos podés llamar para cumpleaños, casamiento, autismo O esa noche especial para tu fiesta y para tu buena ambientación Walter Martínez Elgarte Las mejores ambientaciones No dejes de llamar ¿Sabías que Supersalto es el supermercado con la canasta más barata de Salto? Ingresá a www.precios.gov.uy Y mirá la lista de los 20 establecimientos en los cuales el costo de la canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual De 24 productos por parte de un hogar medio fue el más bajo en septiembre de 2015 En Supersalto, trabajamos día a día para brindarte siempre los mejores precios Supersalto, Uruguay 862 Clínica LazerMed En el Sanatorio Panamericano Contacto al 092-318-831 Bueno, algunos de los mensajes, porque son muchos Buenas noches, acá estamos mirando Esto lo había leído, ¿no? De los zapateros Que querían presentar la muestra de zapatos Para que no lo compararan a otros Quisiera saber Que no se olvide el intendente de Ceibal Sur Hay muchos ranchitos precarios En verano no se puede estar afuera por los olores Exactamente es contra la vía Gracias y mucha suerte en la función Mariela, necesitamos ayuda Yo, imposible Necesitamos ayuda por el terreno de Solano López Lo ubicás? Que está al lado de mi casa Tengo mi niña de dos años y me preocupa por la higiene y la salud de mi familia Por favor, ayuda Ya realizamos la denuncia en higiene y hasta el momento nada A ver Andrés ¿Qué le querés contestar a la gente? Supongo que tendrá un proceso todo esto Tampoco, ¿cuánto hace que asumiste? Si hace 115 días Hace 115 días que hemos subido Debe estar así con la cabeza Hay algunas cuestiones que quiero por lo menos hoy dejar muy bien claras Somos conscientes de que hemos tomado en cuanto a las calles Una ciudad que parece que hubiese salido de la guerra En eso somos muy conscientes Pero también sabemos que dentro de 5 años cuando entreguemos Cuando culmine nuestra gestión Toda la ciudad Todas las calles de la ciudad van a estar arregladas Comprendo la impaciencia que tiene un sector de la población Comprendo también que nos reclamen el arreglo de las calles de la ciudad El inconveniente que hay es que No es una, no son dos, no son cinco, no son diez Son todas las calles de la ciudad que están en muy mal estado Son todas Y no podemos estar en todos lados No podemos arreglar todas las calles a la vez Ninguna intendencia puede hacer eso a la vez Si vamos a ir arreglando las calles de la ciudad una a una Nos tomará algún tiempo más Pero vamos a hacer un buen trabajo Vamos a utilizar muy buenos materiales que nos proporciona ANCAP Y vamos, reitero, a arreglar barrio a barrio Incluso vamos a entrar a zonas de la ciudad En donde creo que hace muchos años que ninguna intendencia ha entrado En el microcentro, en las calles de hormigón Porque vamos a arreglar las calles de bitumen Las calles de tierra y las calles de hormigón Pero todo tiene un proceso Hay calles que se están arreglando al norte de la ciudad En la zona del cerro Entre Grito Ascencio y Camino Eréxodo En la zona sur también se están arreglando Pero va a llevar un tiempo Ahora, lo que sí dejo en claro Es que vamos a arreglar todas las calles de la ciudad Lo mismo en el interior Lo mismo en la caminería Sabemos también que está en muy mal estado Pero no podemos hacer milagros Y quien crea que en 120 o en 3 o en 6 meses vamos a arreglarlo Está equivocado Nos va a llevar tiempo, por supuesto Pero hay recursos Y está la mejor buena voluntad De este equipo de trabajo y de gobierno Para arreglar la caminería Lo mismo que las luces Hoy día la ciudad debe tener cerca de 2.000 focos quemados Recién a partir de este mes de noviembre Vamos a empezar a reponer los focos que están quemados Porque, reitero, a partir del viernes pasado Tenemos contribución y patente que quedan en salto Y empezamos a partir de este mes de noviembre A reponer los focos quemados Son 2.000 Y a medida que avanza la gestión También es natural que se vayan quemando otros focos Pero bueno, vamos a reponer todos Lo mismo con la recolección de residuos Tenemos enormes dificultades Pero vamos a superar esas dificultades Aunque hoy tengamos 4 recolectoras Que la más nueva debe tener 20 años Pero es lo que hay Y tenemos que arreglarnos con lo que tenemos También sabemos de que En los primeros meses del año que viene Vamos a tener una flota nueva Vamos a tener una flota nueva De camiones recolectores De acá hasta ese momento Y tendremos que trabajar con lo que tenemos Y trataremos de cubrir la ciudad lo más que se pueda Y vamos a hacer un llamado para contratar peones Para con destino al servicio de recolección En estos días también estamos comprando ropa Para los trabajadores de recolección Zapato, pantalones, buzo, guantes Hace mucho tiempo que no lo tenían Estamos haciendo una inversión de casi 2 millones de pesos En comprar repuestos para arreglar las recolectoras Dijimos que para fines de noviembre Van a haber 6 recolectoras funcionando Para el mes de diciembre van a haber 10 recolectoras funcionando Vamos a ir de a poco Limpiando la ciudad Vamos a crear De hecho Una cuadrilla exclusivamente Para la limpieza de los basurales Una cuadrilla solamente Para levantar la poda de la ciudad Una cuadrilla solamente Para limpiar los baños de la ciudad Una cuadrilla solamente Para limpiar toda la costanera de la ciudad Ahora, todo esto Lo vamos a ir logrando A medida que transcurren las semanas En que generamos recursos No va a ser un día para el otro Pero si estamos convencidos Que cada uno de estos objetivos Y de los compromisos que asumimos en campaña Y que hoy lo estamos reiterando Lo vamos a lograr Se está cumpliendo todo el programa que tenían A mí lo que me pareció Que estaba todo muy A ver, como Viéndolo desde afuera, ¿no? Todo como muy preparado Como muy prontito Porque cuando te salió electo este equipo Ya de inmediato se empezó a trabajar En cosas claras En cosas claves Como que estaba todo ya preparadito Todo trabajado Todo armadito No había nada improvisado En general nosotros no tratamos De improvisar lo menos posible Hay un muy buen equipo de trabajo Que viene desarrollando su gestión muy bien En turismo se está trabajando muy bien Hemos visto mejoras sustanciales Tanto en termos de Arapay Como en termos de Aymán Ambos centros termales Nos están dejando recursos A la intendencia La línea del ómnibus municipal También aumentó la recaudación Es cierto que subimos el boleto De 6 a 10 pesos Pero sigue siendo el boleto Más barato del país La población en general Recibió ¿Cómo respondió eso? La población mayoritariamente Recibió de buena manera El aumento Porque entendió que ese aumento O ese incremento En el precio del boleto De 6 a 10 Significa un mejor servicio Creo que en términos generales Hoy día No hay aquellas dificultades Que había en el gobierno anterior En donde el pasajero Que tomaba el ómnibus No sabía si llegaba a destino Corría riesgo de que el ómnibus Se quedara a mitad de camino No se cumplía con los horarios Con las frecuencias Eso no está sucediendo Entonces creo que En base a esa mejor calidad Al servicio La población recibió bien El aumento Y además Estamos gestionando La compra de unidades nuevas Para la línea municipal Y también unidades nuevas Con destino Al interior del departamento Porque una de las tareas Que tenemos como intendencia Es el traslado Del transporte de estudiantes A los liceos Al liceo de San Antonio Al liceo de Rincón de Valentín Al liceo de Colonia de la Valleja Y al liceo de Mazoller Tenemos que hacer una pausa Te leo dos mensajes Uno bueno y otro no tanto Pero lo leo igual Porque Debo dos años de contribución Va a haber algún descuento Para ponernos al día Ese es uno Y después el otro Es un poco No, más de lo mismo Yo qué sé Hecho gente Y ahora va a contratar Entre comillas A sus votantes Eso lo hacen todos los políticos Así que bueno Tenemos que hacer la pausa Después te le contestás a Hugo Si querés Una pequeña pausa Y regresamos Viviendas Allers Desde hace años Entregando calidad Con el mejor sistema constructivo Paredes exteriores de ladrillo Amoblamientos de cocina Y baño completo Placares en dormitorio Trabajos para todo el país Viviendas Allers Avenida Manuel Oribe 3678 Teléfono 473-77-191 www.prefabricadasallers.com.uy www.prefabricadasallers.com.uy Clínica LazerMed En el Sanatorio Panamericano Contacto al 092-318-831 ¿Sabías que Supersalto es el supermercado Con la canasta más barata de Salto? Ingresá a www.precios.gov.uy Y mirá la lista de los 20 establecimientos En los cuales el costo de la canasta de alimentos y bebidas Representativa del consumo mensual De 24 productos Por parte de un hogar medio Fue el más bajo en septiembre de 2015 En Supersalto Trabajamos día a día Para brindarte siempre los mejores precios Supersalto Uruguay 862 Oportunidades con tu tarjeta Club del Este 12 cuotas y 10% de descuento en Aguiña Galve Óptica Florilla Farmacia y Perfumería Albizu Collería y Relogería La Greca Balún Bebés y Niños Y Guillermo Sports Club del Este Promo válida por noviembre y diciembre de 2015 Y enero de 2016 La piel refleja la salud física y mental Y como tú merece estar saludable Por eso precisa un cuidado especial Con Dermoliva Vas a vivir tu belleza natural Enriquecidas con aceite de oliva virgen extra Las cremas Dermoliva revitalizan tu piel de forma sana y segura Con su exclusiva fórmula Aporta vitamina E Y antioxidantes Que nutren y suavizan tu piel Dejando ese aspecto radiante que llevas por dentro Disfruta el encuentro con tu belleza Junto a Dermoliva Mi piel ama lo natural Un producto de olivares salteños Y laboratorio Dermagroup OAS Consultorio odontológico Del doctor Marcelo Libonati Atención odontológica integral Ortodoncia Implantes Odontología reparadora En Blandengues 317 Teléfono 473-27676 Horario de atención De lunes a viernes de 8.30 a 12 Y de 15 a 20 horas Asisper te hace la vida fácil Porque pagando con el débito automático de Club del Este Tenés un 25% de descuento en las cuotas de Asisper y Requiem Si, sin más vueltas 25% de descuento por mes Asisper Mucho más que cuidarte Renacer Empresa con más de 40 servicios Por una única cuota mensual Sin límite de edad Y solo abona Cuando utiliza el servicio Las 24 horas Los 365 días del año Renacer Doctor Bortagray 73 Teléfono 473-20-336 En Aguiña Galde Pintas con pinturas croma A un precio especial Látex croma interior-exterior 3 litros 600 A 330 pesos Y la de 18 litros Por solo 1.390 pesos Además Encontral vale otra Debajo de la tapa de croma Y te llevas Otra lata de pinturas gratis Aguiña Galde 35 años Festejando con los salteños Promoción válida Hasta agotar stock Los que estamos acostumbrados A hacer eventos Sabemos perfectamente Que una buena ambientación Es fundamental Acá en Salto Y en el litoral Walter Martínez Elgarte Hace las mejores ambientaciones Para tu fiesta ¿Dónde? Acá lo podés conectar En base de pantalla Están los teléfonos A los cuales vos podés llamar Para cumpleaños Casamiento Autismo O esa noche especial Para tu fiesta Y para tu buena ambientación Walter Martínez Elgarte Las mejores ambientaciones No dejes de llamar ¿Sabías que los imanes Equilibran el pH de tu organismo? Ya sea su acidez O su alcalinidad Ayudando a que se logre Un aumento de su energía vital Eliminando así Toda causa de enfermedad simple O crónica Sin importar cual sea Logrando que tu cuerpo Recupere su equilibrio Lo que conlleva a su mejoría Sin medicación Especialista en terapias biomagnéticas Graciela Fernández Visita Salto desde Buenos Aires Una vez al mes Consultas e informes Al 099-21-4996 Esen Porque cocinar Hace bien En Salto Ejecutiva en ventas Carmen Lencina Luis Alberto de Herrera 275 Teléfono 473-33433 O 099-71-6090 Aquis Te esperamos con la nueva temporada Primavera 2015 Recibimos jeans, camisitas y remeras A precios increíbles Aceptamos todas las tarjetas Contado 10% de descuento En Salto Shopping Siempre ganas Venir a disfrutar De todos los beneficios Que tenemos Para que puedas Comprar Y pasear Salto Shopping Aceptamos todas las tarjetas ¡Suscríbete al canal! En el lugar donde se conjugan suelo y clima ideales para obtener los mejores jugos de frutas, nace un aceite de oliva insuperable. Elaborado a partir de las mejores aceitunas, extraídas de nuestra finca y procesadas inmediatamente después de abandonar el árbol. Olivares Salteños. Aceite de oliva virgen extra. Calidad en aceitunas. Excelencia en aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera saber en qué está el tema de la auditoría y cuándo van a ir la justicia los responsables de esta crisis que dejó a nuestra ciudad así. Mañana jueves, 10 de la mañana, hacemos una conferencia de prensa en el Palacio Córdoba. Allí va a estar el contador de la Intendencia y ahí vamos a anunciar un llamado a licitación. Un llamado a licitación para auditar la Intendencia de Salto. Hay empresas nacionales y extranjeras que se dedican a realizar auditorías externas. Esta es una auditoría externa, es una auditoría privada, es decir, es una empresa privada la que va a auditar la Intendencia. Y bueno, mañana haremos la licitación. Va a haber un plazo de 60 días, 30 días, perdón, dentro del cual se podrán... ¿De qué viene entonces? No, 30 días, dentro del cual se podrán presentar las empresas y ahí vamos a adjudicar a una que va a encargarse de la auditoría de los últimos dos años de la Intendencia. Vamos a investigar los últimos dos años, del 2013 al 2015, todo lo que sucedió en la Intendencia. Bárbaro. Pará un poquito que hay otro. Hola Mariela, ¿puede preguntarle por la tasa abromatológica? No pensamos incrementar la tasa abromatológica, sí estamos controlando más la tasa abromatológica. De hecho, el Departamento de Salud ha hecho ya varias incautaciones de productos en algunos comercios que estaban vencidos y bueno, fueron incautados y retirados. Y a ese comercio se le aplicó una multa por esa circunstancia. Quería preguntarle al Intendente si se van a impulsar y apoyar las mesas de convivencia. Sí, vamos a impulsarlas. Entendemos que es clave la participación. Hay algunas mesas de convivencia que ya están funcionando y pensamos promover o generar otras en donde participa la sociedad organizada, las comisiones vecinales, clubes deportivos, los CAIF, los clubes de niños, el Mides, la policía, Intendencia, Junta Apartamental, son claves. Nos falta tan poquito, Andrés. ¿Cuál es la prioridad en este momento? ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, esto hay que hacerlo ya. Ya. Las calles de la ciudad, si estamos trabajando, la recolección de residuos de la ciudad, tener una ciudad limpia y el alumbrado público. Esas son las tres cuestiones más urgentes en este momento. Y más pensando a largo plazo la generación de empleo, la generación de trabajo. De hecho, el viernes que viene va a estar en salto el presidente de OCE y ahí vamos a estar anunciando el inicio de la obra de construcción de la planta de tratamiento de fluentes en la costa de la sur. Una inversión de 20 millones de dólares, más de 24 meses de trabajo, 150 puestos de trabajo y lo hace OCE en nuestra ciudad. La empresa constructora es Asem y Cujo y además, como es una obra pública de magnitud, el 30% de la mano de obra son trabajadores, tienen que ser trabajadores de la ciudad de Salto y allí se hará un sorteo luego de una inscripción que generalmente la hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Te piden acá que, te recuerdan que te pidieron cuando te postulabas intendente que limpiaras el arroyo Sausal y de la avenida Barbieri que no se puede cruzar para el lado sur o norte, suerte angélica. Bueno, como un saludo de familia Correa para Andrés y arriba. Sí, arroyo Sausal, arroyo Saibal y el arroyo Laureles, son los tres que pensamos limpiar. El primero de ellos es el arroyo Laureles. El arroyo Laureles, ahí lo que se va a hacer es una canalización, es una inversión de 1.250.000 dólares, se va a canalizar buena parte del arroyo Laureles desde la avenida Viera hasta Saturnino Rives, son cerca de 1.000 metros del arroyo que se va a canalizar, evitando todos los perjuicios que trae las enchorradas. Luego del Laureles, la intención nuestra es también proceder a la limpieza del Sausal y del arroyo Saibal. En el caso del Saibal, el año que viene comienza una inversión de 6 millones de dólares, se la hace a través del Banco Interamericano de Desarrollo, allí se van a hacer las calles a nuevo, nueva iluminación, cordón cuneta, se va a canalizar el agua de lluvia y además de eso, también se va a proceder a la limpieza del arroyo Saibal en todo ese trayecto. Te pido disculpas que estoy con el teléfono así, pero bueno, viste que es bueno. Dice Andrés, te felicito por el proyecto de piscinas que tenés para discapacitados de hogares del INAU, ojalá se concreta. Sí, eso va a salir. Hola Mariela, quiero saludar a nuestro Intendente y felicitarlo por todo. Sabemos que de a poco se va a ir solucionando. Todos te queremos, Andrés. Muchas gracias. Quiero saber cuándo habilitan los préstamos del Banco... ¿República? Sí, eso. Estamos intentando hacerlo este año. El Banco República nos pidió una garantía. La Intendencia de Asalto le ofreció 60 millones de pesos en garantía. Y bueno, vamos a intentar que esto surja este año. Surja que el Banco República conceda alguna línea de crédito para los trabajadores de Intendencia en este 2015. Hola, ¿cómo su rol es planificar que diga una calle que va a quedar arreglada? Solo una. ¿Cuál y para cuándo? Todas. Todas las calles de la ciudad. En este momento se está trabajando en calle Bellavista. Parece que no creen. Se está trabajando en calle Unión. Se está trabajando en calle Maciel. Se va a trabajar en calle Grito Asensio. Se está trabajando en la zona de calle Camino del Éxodo. Es la zona que hoy mencionaba. Por favor, que conteste sobre los ranchitos ahí va al sur. Esa gente está desesperada. En el caso nuestro pensamos llevar adelante un plan de vivienda. Uno de los programas que estamos impulsando es el programa Buena Madera. Y en ese sentido tenemos recursos departamentales y recursos nacionales que vamos a volcarlo a la construcción de viviendas. Vamos a usar básicamente dos modalidades constructivas. Vivienda de material, como ha sido histórico en el departamento, pero también pensamos agregarle vivienda prefabricada. Viviendas prefabricadas, viviendas en madera para poder también avanzar muchísimo, sobre todo en materia de asentamientos. Salto tiene muchos asentamientos. No queremos olvidarnos la clase media. Queremos también considerar a los jóvenes, a la mujer que es jefa de hogar. Es decir, tenemos muchísimas expectativas en cuanto a que en estos cinco años podremos hacer un número importante de viviendas. Tenemos que terminar. Tenés que venir más seguido porque viste cómo es el rating que tiene el programa. Quisiéramos saber qué va a pasar con los títulos de las viviendas del barrio del Nuevo Uruguay para los que ya pagaron los 25 años. Saludo para Andrés. Ahí tuvimos una reunión hace poquitos días con el presidente de la comisión, Itelvino Barrio Nuevo. También estuvo Rafael Cabrera y el resto de la comisión. Y ahí lo que estamos viendo es entregar los títulos. No podemos hacerlo ahora porque hemos heredado una deuda con el Banco de Provisión Social de cerca de 5 millones de pesos. Esa deuda la hemos financiado a 18 meses. Luego que saldemos esa deuda, recién ahí podremos escriturar. Porque hoy día la Intendencia no tiene el certificado de buen cumplidor de sus obligaciones. Eso nos impide, entre otras cosas, poder hoy día escriturar. Pasados los 18 meses, ahí sí, entraremos los títulos en Barrio Uruguay, Barrio Nuevo Uruguay, Barrio Caballero. Ya están prontos los títulos en la zona de Barrio Salto Nuevo. Pero bueno, los entregaremos una vez saldada la deuda con BPS. Gracias, Intendente, por todo lo felicito. Saludos de la funcionaria de Rosana. Mariela, lo de los ex-obreros de Salto, grande. Eso te quedó pendiente, contestalo porque si no es buen mes. No, en ese tema no estoy. Ah, no, no te veo. No, no, estuve siendo edil, siendo diputado. Hoy día estamos abocados básicamente al tema gestión. Tuve sido una reunión con la comisión que está al frente del movimiento ex-trabajadores de Salto Grande. Nos plantearon que públicamente brindáramos nuestro apoyo al reclamo y que lo trasladáramos a los intendentes de Paisandú, de Río Negro, de Artigas. Bueno, eso lo hemos expresado a lo largo de los últimos años en el sentido que creemos que es justo el reclamo que hacen los ex-obreros de la represa de Salto Grande. ¿Por qué? Porque son trabajadores, porque en su momento no se les pagó el aguinaldo, la licencia, el despido. Y así como se reparó, así como se reparó a otros colectivos, así como hubieron leyes de reparación en los últimos años, entendemos que también a los 2.000, 2.500 trabajadores de Salto Grande, también se les debería haber saldado esa deuda que el Estado uruguayo tiene con ellos. El tema que ya han pasado muchos años, muchos de esos hoy ya no están vivos. Pero bueno, creo que ojalá que en la discusión del presupuesto nacional, que en este momento está en el Senado, se pueda contemplar a estos trabajadores. Vamos a cerrar porque me van a reventar acá con mis compañeros. Andrés, te mando un saludo, seguí así, todo salto de respalda, boca del mago. Quedaron tantos mensajes y seguramente me van a seguir llegando hasta que me duermo hoy. Pero bueno, a ver, ¿cuándo se arregla lo del Banco República? Ya lo contestó grande Andrés. Gracias. Ya lo contestaste. Bueno, no te pude hacer ninguna pregunta de las que quería hacerte. La siento, la miento. O sea que tenés que venir otro día. A la sorda. Para que hablemos tranquilos de toda esta gestión. Porque también yo creo que la gente merece que se le conteste. Porque eso quiere decir que tenemos quien está mirando. Y eso está bueno. Sí, además, personalmente aparte hemos promovido este tipo de postura política. Tuve como ejemplo a Armando Aguirre durante muchos años. Y Armando tenía un estilo de hacer política mano a mano. Bueno, nosotros hemos tratado de mantener esa forma. Lo hicimos hasta el día de hoy. Queremos mantenerlo aún siendo Intendente de Salto. Por eso la salida de los domingos al interior. Generalmente aquí en la ciudad los días de semana a la noche hacemos asambleas en distintos barrios de la ciudad. En donde, por supuesto, tratamos de responder a todas las respuestas que tienen los salteños. Creo que es bueno y el salteño se merece que su Intendente o su Diputado o su Edil le conteste. Y está bueno que no cambies mucho desde aquella época en que nos conocimos al ser Intendente. Sos una muy buena persona, sin duda. Pero viste que a veces la política te lleva a cambiar. Es así. No se debería. No creo. Muchísimas gracias Andrés por haber estado. Gracias a ustedes por haber estado. Un saludo a tu gente, a tu familia que la conozco. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el miércoles que viene Dios Mediante. Les recuerdo que este programa ahora fue en vivo. Después va a ser las repeticiones. Para que no se enojen si yo no reitero los mensajes que van llegando. Nos reencontramos el miércoles que viene Dios Mediante cuando acá esté Graciela Fernández, la terapeuta de biomagnetismo médico con grandes novedades. Chau, chau. Que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau.